Advertencia, esta animación no es mía, sino que le pertenece a un canal llamado Blog Mango Animations, el se merece el crédito de la animación, que vas a ver sin más que agregar, comencemos con el vídeo. Oye, Juan, quítate del camino. Ahora sí, quien dijo que hice real, va primero que el tazón manga de Homo Sapiens. Fui yo y ahora te llenaré de cromo por decirme Homo Sapiens. Mira, soy inmune a tus balas o apuntas como Mango del Free, jajaja. Disticto 13, mientras más me la ves más me la crece, jajajaja.